La coalición Juntos Haremos Historia, que aglutina los partidos Morena, PES y PT, solicitaron el registro de Leticia Ortega Maínez como candidata a síndico en el municipio de Juárez. Cabe destacar que actualmente ocupa el cargo de representante popular como diputada local del partido Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, siendo la coordinadora de dicha fracción parlamentaria. Durante su gestión, impulsó importantes iniciativas de ley, por ejemplo, la ley mediante la cual se tipificó el feminicidio como delito, la ley de fomento económico a madres jefas de familia, la ley de software libre y código abierto del Estado de Chihuahua y la ley de evaluación del desempeño del poder legislativo del Estado de Chihuahua, por mencionar algunas. Gracias. Gracias.